¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, vamos a jugar a Tomb Raider, vamos a seguir jugando esta aventura con Lara. Y estamos aquí metidos en la mina donde antes habían estado los soviéticos, ahora está la Trinidad intentando excavar, hacer excavaciones a lo bestia con explosivos y tal. No sabemos que van a encontrar, no sabemos que están buscando. Bueno, creemos que tiene algo que ver con la fuente divina, con la inmortalidad. Pero bueno, estamos aquí y vamos a continuar. A ver cómo podemos seguir avanzando en la historia, teniendo en cuenta que nos hemos separado con Jacob. Una explosión nos hizo separarnos justo en el vídeo anterior y ahora vamos en solitario. Vamos a ver si nos podemos reunir. Uy, cuchillo de combate, perfecto. Esto nos va a venir muy bien porque creo que para hacer ciertos tipos de acciones que antes no podíamos, ¿vale? Por ejemplo, cortar una cuerda. Ya podemos pasar. Perfecto. Vamos a ver. Aquí podemos coger algo. Y ahora... Eso se puede escalar. Vamos a ver. Bueno... Bueno... Creo que hay que bajar... Ahí está... Ahí está... Eso es... Eso es... Hay que seguir, hay que bordearlo un poco. Eso es... Fijaros qué iluminación, fijaros qué acabado técnico. Este Tom Raider me ha sorprendido. Su acabado técnico es increíble. Ahí está. Vamos a ver esto. Por favor, acusen el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible. No hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas. Continúa el examen de los artefactos y los pergaminos son recuperados en el lugar. Por imposible que parezca... Bueno, son historias... Podéis leerlas pausando el vídeo sin problemas. Es que si no, se me alargan demasiado los vídeos y sobre todo por leer y tal. Bueno, ¿qué hay aquí dentro? Fijaros lo que hemos encontrado dentro de la mina, eh. Fijaros, fijaros. Tiene pinta de que esto tiene algo que ver, eh. Esto va a ser... Ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo, aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas. Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos, dos grupos de guardias han desaparecido en las minas. Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos. Y aunque los hemos castigado con dureza, temo que estén a punto de rebelarse. Bueno, están a lo bestia excavando. Vamos a ver quién vamos a encontrar. Bueno, un campamento. Hacía ya tiempo que no veía uno. Yo voy mejorando las habilidades. Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito. Estoy luchando por sobrevivir. Y aunque parezca extraño, tengo esperanzas. A mi alrededor hay unas ruinas increíbles. Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? Bueno, no sé si es verdad o no, pero tiene una pinta... Porque dentro de una mina todo lo que hemos encontrado no es normal, ¿eh? Así que vamos a seguir. Vamos a ver qué encontramos. Fijaros que ha acabado. Tengo que atravesar esa puerta. Madre mía, es lo que hay aquí. Fijaros lo que hay aquí. Ese camión a punto de caerse. Bueno, vamos. Parece que... Tenía razón con la fila perdida. La fuente tiene que estar... Torete que este muro lo levantaron con prisa. Tendrá iré que entrar desde el otro lado. A ver si el otro, a través de cuál es el plan, que sea otra forma... Lo intentamos hace unos minutos. Al otro lado solo se haría estar... Buscad por la zona. Ya tenemos, seguidlo. Lo están alcanzando. Vamos, vamos a cubierto, vamos a usar ya arma pesada porque... Ahí está, tío. No lo veo. Hostia. Hemos estado a punto, a punto de caer. Vamos a poder coger todo lo que veamos. Que nos vendrá seguro muy bien. Vamos. Camaradas, exijo que respondan a mis comunicados. Nos encontramos en extrema necesidad de suministros y refuerzos. Se está produciendo una revuelta y los prisioneros ahora controlan la excavación y las instalaciones que la rodean. Como respuesta he ordenado ejecuciones en masa de los prisioneros nativos. Con suerte, los rebeldes te pondrán sus armas y se rendirán para salvar a sus compatriotas. Bueno, vamos a seguir. Esto se está derrumbando. Vamos. Herramientas de mejora. Las herramientas desbloquean nuevos niveles de mejora para todas las armas. Mejora las armas en los campamentos. Perfecto. Así que podemos... Cuando lleguemos a un campamento que vamos a testar, pues habrá que esperar un poco más. Ahora me resulta evidente que nuestras comunicaciones han sido saboteadas. Es probable que no hayan recibido ninguno de mis telegramas. Bueno, tuvieron dificultades con los aldeanos. Vamos a utilizar esto para subir. Fijaros que altura. Tiene que estar divertido aquel puzzle de allí que vamos a hacer. Esto está repleto de... ...de historias. A ver, ese está enganchado allí. Necesito que caiga. Vamos a ir hacia allí primero. ¡Hostia! Menuda hostia me he pegado. Lo siento chicos. Puedo usar estos otros cables para abrir la puerta. ¡Viva! ¡Viva! ¿Ves? Yo he saltado desde ahí y desde ahí no era Es lo que me jodo unas veces, ¿no? Que por una tontería Pues no se consigue Vamos, que el camión está a punto de caer Vamos, la grabamos Vamos Espérate, espérate Ah, claro, pues ya está Quitamos esto del medio Subimos esto al tope Y luego cortamos la cuerda Y el lanzamiento hará que se caiga el camión Y tire de la cuerda y habrá una parte del... Vamos a cortar la cuerda Ahí está Una buena parte hemos conseguido Tía Ahora tenemos que ir justo hacia el otro extremo Para hacer algo similar, ¿no? Algo parecido Y poder entrar ahí en el templo A ver, ¿qué hay por aquí? Ahora es para subirnos Allí, junto a los pilares Coño, así no vamos a usar la fuerza brutal Si no No, no, no ¡No! ¡Hombre, ha batido! ¡Bomba, va! ¡Está disparando! ¡Está flanqueada! ¡Se trae de luz! ¡Ya tenemos flanqueada! ¡Ahora, espera! ¡Esto se acaba aquí y ahora! ¡Necesito un juego de contención ahora! ¡Ahora, espera! ¡No, espera! Eso es, pero ya está ¿no? No sé, no sé, no, hay más. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Qué poquito ha faltado, chicos. Ahí he estado cerca, ¿eh? Uf, qué trabajito me ha costado ahí. Vamos a recopilar todo lo que podamos. Ya tenemos munición. Esto sí tiene sentido, si sigo estas indicaciones. ¡Hostia! Pensaba que me iba a saltar y lo que hay primero es que deslizarse y luego saltar. Nada, lo que suele pasar. No tenemos armas, vamos a coger por aquí. Vamos a coger más armas. Venga, vamos a seguir, ya ahora sí. ¡Uf! Ha faltado poco ahí, vamos hacia arriba. Vamos, vamos. Eso es. Hay dos caminos. Este primero, mejor. A ver qué nos dan. Vamos a ver si encontramos alguna cosa. Pues pues, ¿eh? Vamos a ver si aquí. Vamos a ver si estamos impresionados. Vamos a ver si Tenemos que ir por allí Pero vamos a ver si podemos pasar por aquí Cuidado que ahí se va a destrozar Aquí tenemos ya los secretos Revelados Espera que hay monedas aquí Bueno y para donde tenemos que seguir Yo pensaba que era por aquí ¿No? Ah vale 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 Hay una pared ahí o algo Eso es Nos han matado querido Y al arrematarlo Bueno no pasa nada chicos ¿Qué armas tengo? Ya se van complicando los tiroteos Ya esto no es tan sencillo No No Sabía que había más enemigos Pero bueno, vamos a coger munición No podemos coger munición Tengo poca munición Vamos por arriba a ver que hay Necesito la ganzúa Bueno, aquí es donde Tenemos que cortar el... Hostia, increíble Ahora, ahora Ahora cortamos esa cuerda Vamos a dar la vuelta Ahí, de aquí arriba Mejor Bueno chicos Esta Lara no deja de sorprenderme Es increíble La fuerza que tiene Y... Y como escala, sube Vamos, hace de todo Es que es todoterreno Debería de haber un modo De llevarlo al agua Con esa polea Pues dándole vueltas Vamos, vamos Ahora, ahora Se está llenando Eso es Debería de haber un modo De llevarlo al agua Con esa polea Debería de haber un modo De llevarlo al agua Con esa polea Un poquito más para acá Ahí está Ojo, ojo Vamos Vamos, vamos Justo, justo Justo Hemos llegado Chicos Increíble Que esté eso Debajo tierra Es increíble Algo Tiene que ser Porque eso no es normal Muestra el éxodo De su pueblo Desde los desiertos De Siria Se asentaron En un valle oculto Y construyeron Una gran ciudad Qíteth Para proteger A la ciudad Y a su pueblo El profeta Formó Un ejército De guerreros Pero ¿Qué aparece aquí? Eso que sostienen No es la fuente divina Es otra cosa Algo distinto Pero ¿Qué? Y sus guerreros Le forjaron Un atlas Para que el profeta Conociese por siempre Su ciudad Y sus secretos Un mapa De la ciudad ¿Podría mostrar El camino A la fuente divina? Bueno Me he quedado de piedra Chicos Esto se está poniendo Más emocionante Si cabe cada vez Y la verdad Que algo tiene que ocultar Ese mapa Tiene que seguro Que decirnos Donde está Lo que necesitamos Saber Es imposible Es imposible Que el mapa No venga A la fuente divina Si existe Aquí no hay nada Hemos llegado al mismo sitio Me he confundido No venga Vamos a ver El mapa Tiene que ser Hacia allí Por lo tanto Tiene que ser Hacia allí Hay algún camino Que no veo Vale Seguía Seguía un poco más abajo Había que seguir Buceando Ahí está Vamos a ver Que encontramos Vale Geotérmico Gracias por ver Cada vez cuanto más juego Más nos estamos metiendo En el papel de Lara Y... Detente ahora mismo Tranquilos Sabéis que no estoy con la Trinidad ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los vuestros Un hombre llamado Jacob ¿Dónde está? Íbamos juntos Pero nos separamos en las minas ¡Lo ha matado! No, 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 no Jacob jamás confiaría en un forastero Por favor, escuchad No soy vuestra enemiga Te lo advertí Deberías haberte marchado ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Padre! Creía que te había perdido Me alegro de que consiguiese salir Perdona, Sofía Es... Muy precavida En su lugar Yo también lo sería ¿Qué has averiguado? La Trinidad viene con todo Hay que prepararse ¿Y ella? Es una amiga He dado la orden De que no se le haga daño Estas ruinas Estamos cerca de la ciudad perdida Ven No tenemos mucho tiempo Preparad los arsenales Y asegurad los parapetos Vamos, ahora Casi están aquí Pero son demasiados Los niños y ancianos Son vulnerables Vamos Llevadlos a las catacumbas Prended las almenaras Hay que alertar Hay que alertar al valle ¡Increíble! Sofía Reúne a los combatientes Nos vemos en la parte alta Del pueblo No vuelvas a desaparecer Padre Hay mucho que hacer Si tuviésemos más tiempo Prepárate para la batalla Investigue el valle Bueno, hemos llegado aquí Y menos mal que ha llegado Porque si no Nos hubieran Dado flechas por todos lados Los lugareños Pero yo creo que nos estamos haciendo Una pieza de arco compuesto Interesante A ver si encuentro un Ahí está Por fin he encontrado ya Un Un campamento Donde podemos Ver las armas y tal Habilidades Vamos a ver Tenemos 4, 5 y 5 Vamos a completar la dematona De eso no hay duda La trinidad está de camino Les vendrá bien mi ayuda Y este atlas del mural Si es una especie de mapa Del lugar de las ruinas Tengo que encontrarlo Antes que Ana Si no Todas estas muertes Habrán sido en vano Y no me hace falta Tener más en la conciencia He preferido El piolet Porque Así resiste mejor Para escalar y tal Y mejor escalar Que bueno Que mejorar la pistola ¿No? Y bueno Yo creo que hay que encontrar El atlas Ese hay que encontrarlo Como sea Y mientras tanto Ayudaremos a los lugareños A defenderse Yo creo que estamos En un punto Crítico de la historia Donde tenemos que ayudar A los lugareños Para ganarnos su confianza A ver si confían en nosotros Y nos ayudan A encontrar el atlas Pero la trinidad No nos va a poner fácil Y vamos a tener Que Que pelear con ellos Y prácticamente Esta batalla Es Vamos Muy Muy desigual Así que vamos a necesitar Darle bastante 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 Al asunto Y nada Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un like si os gustó Y nos vemos en el siguiente ¿Vale chicos? Chao